¡Tú! ¿Qué tal están? Yo soy DragonHuntDude ¡Seden bienvenidos a un nuevo video para ver! ¡Seden bienvenidos a un nuevo Dragon Reaction! Sé que he tardado lo suyo, pero es que... Para que se hagan una idea, más o menos desde... En Luna, originalmente una tía mía se estaba quedando debido a que... Otra tía mía se fue literalmente a un... Por así decirlo, a una reunión de compañeros de clase y... Como no me podían dejarla por lo menos sola, la mandaron a traer para acá Y por eso he estado, por así decirlo, un poco medio ocupadillo Por eso ya he dicho que estos días he estado, por así decirlo, medio ocupado En términos de que... O sea... Primero pasamos de los sucesos de... De, por ejemplo, de superar la pérdida de un familiar Y después pasamos a literalmente a descuidar de un familiar Que literalmente se está quedando por unos días Pero... Bueno... Toca, obviamente... Ya saben qué es lo que toca El nuevo banner de verano Y bueno... Recordemos que, por así decirlo Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta Primero, 3Hot sale originalmente la semana que viene El próximo viernes en total O sea, 3Hot sale el próximo viernes Encima de que 3Hot sale el próximo viernes Hay que tener el otro dato adicional Que voy a mencionar a continuación Y es que, por así decirlo, se está, por así decirlo Dando demasiada información O datos relacionados a Fire Emblem Y es que, respectivamente Digamos que, por así decirlo Desde, por lo menos hace unos días Días Se está revelando de que, por ejemplo Que el próximo Fire... El próximo Fire Emblem Ya de que, por lo menos, ya Ha de estar terminado O en desarrollo Bueno, yo ya lo sabía Porque, tengamos en cuenta El tiempo que había pasado Desde que ha salido un Fire Emblem O otro, por ejemplo Primero Recordemos que El último Fire Emblem Que salió Canónicamente Fue El Fire Emblem hecho Shadows of Valentia Después del Valentia Vino el Fire Emblem Treehouse El que tardó lo suyo Después del Treehouse Vino el cosa Lo que viene siendo El Tokyo Mirror Session La Saga del Mar Y posteriormente Hasta ahora Salió el Treehouse Y... Entre ese tiempo Obviamente Debieron haber planeado Lo del día Y la fecha De cuando iba a salir El próximo Fire Emblem Pero... Si han tirado primero Treehouse Significa que El próximo Fire Emblem Están por lo menos En etapa verde O sea, sí Ya está casi Terminado Pero no se sabe Ni la fecha Ni el título O cuándo se va a revelar La información principal Pero bueno Dejando de lado Todo esto Vamos a hacer el tiempo presente Y nos vamos Al nuevo banner de verano ¿Qué personajes Ustedes predicen Que va a salir Para este nuevo banner de verano? Pues... Averiguémoslo directamente Recuerden que la primera parte Siempre me quedo callado Y la segunda Comentamos Del banner Y de los personajes Respectivamente No sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y encima de eso, su traje originalmente está derivado de lo que viene siendo siendo unas zapatillas, una mini faldita y una pequeña overall cubriendo obviamente su especio es un traje un tanto elegante y a su vez un tanto lindo y la arma personal que tiene Micaiah es como pueden ver una pequeña concha con una cosa con almeja es un detalle que le hace bastante elegante y a su vez un lindo y su actriz de voz es Veronica Taylor y su artista en esta vocación es Ichikawa Ha el nombre de su arma se llama Moonlight Drop como es de esperar de Micaiah es eficaz contra armaduras y jinetes acelera en menos uno la cuenta regresiva de los especiales si la unidad inicia el combate o está en radio de 2 que así digan ataque y resistencia más 6 durante el combate dependiendo de los siguientes efectos se puede activar la condición de su arma si la unidad tiene más resistencia y el adversario tiene menos resistencia que Micaiah en una cantidad X por ejemplo si Micaiah tiene más 5 y tu adversario tiene menos 14 se aplica un efecto u otro por ejemplo en Micaiah si supera en resistencia al adversario le va ella puede hacer ataque doble garantizado y si supera originalmente en 15 puntos es ataque doble además del cosa o sea por un lado tenemos ataque doble garantizado y por el otro lado tenemos que podemos pegar hasta un total máximo de 4 veces o sea dependiendo de si Micaiah es lenta o si es rápida directamente los stats de Mic vamos a hacer dobles independientemente y si después y además de los dobles vamos a hacer cuatruple directamente tenemos la habilidad de la legendaria Maiden Solas que convierte lo que viene siendo las penalizaciones en buffos y además Mitkaya puede reducir su vida hasta un mínimo de 1 tiene Bumbo, tiene Attack and Rescash y tiene su habilidad de hendaya llamada Precisul que baja el ataque y resistencia respectivamente al adversario y reduce el primer daño en un 30% aquí obviamente Micaiah directamente puede hacer dobles y es el mismo bandido al cual se enfrentó Dimitri la única diferencia es que por así decirlo el bandido te hace doble por lo tanto significa que Micaiah no va a ser muy rápida pero a cambio de no ser muy rápida como Micaiah le pudo hacer doble significa que le superaba en resistencia al bandido directamente pero como tiene el ataque y la resistencia subida diría yo que estaba bajo el efecto de por así decirlo el catch y el efecto de su arma personal directamente pero como le superaba en resistencia por eso le pudo hacer dobles pero no le pudo hacer cuatruple porque no fue una diferencia de 15 puntos la diferencia de por ejemplo a Dimitri que tenía la capa del lado opuesto claro la tiene del otro lado opuesto osea la diferencia de por ejemplo a Dimitri que tenía la capa del lado opuesto la diferencia es que a diferencia de Cloud obviamente Cloud en esta ocasión es por así decirlo dirigido por es una unidad de daga voladora y su actor de voz es el inigualable George C.R. a ver que si si no lo conocen obviamente tiene un canal de youtube y encima de eso es actor de voz de varios personajes de entre ellos el cosa una de las villanas de Tales on Arise directamente y su artista es en esta ocasión Azotaro directamente es daga es daga voladora de color azul directamente su arma igual que la de Dimitri tiene canto pero no es de cuenta regresiva a uno sino es remedio por lo tanto significa que si Cloud por lo mismo si decirlo Hilo ataca a un enemigo y no se ha movido directamente puede moverse hasta un máximo de dos o tres casillas es Sledging también bien bien encima de que es Sledging cuando la unidad inicia el combate o esta en un espacio de dos casillas gana stack y speed mas 6 durante el combate y encima de eso la unidad por así decirlo adquiere un buffo basado en el total de penalizaciones que tenga al contrario osea si sus bonos que tiene son mas mas o si literalmente si el inicia el combate y el total de bonos de la unidad es mas grande y la penalizaciones del contrario superandose hace hace ataque brim mas 4 tiene mumbo tiene fallen star su habilidad personal que le da una reducción de daño del 80% y le infringe gravedad y por ultima tiene speed and defense raise el problema de esta build yo diría que es que le falta por así decirlo algo que te buffe y también una personal directamente o una arma para cubrir directamente si se preguntan como paso de 12 a 3 3 es porque la habilidad fallen star esta activa en estos instantes además cloud obviamente ya cumplió la primera condición por eso tiene el ataque y la speed mas 6 directamente y recordemos que tiene el ring de speed y defensa pero actualmente tiene tiene mas 4 por así decirlo en ataque y tiene una speed de menos 6 ride the wave la emperatriz la emperatriz la emperatriz del sol la emperatriz del sol edelgar originalmente y cosa y altina y este al de edelgar por así decirlo es el segundo alt después de la falla en edelgar que edelgar no utiliza por así decirlo hacha directamente su actriz de voz Tara Spread y su y la de altina de crisis banjo y su artista en esta ocasión perdón que cague esta esta por así decirlo edelgar y altina tiene the ring of sunset aceleran menos 1 la cuenta regresiva de especial todos los personajes de hd este bundle tienen en su arma el efecto de que que te arregla menos 1 la cuenta regresiva de especial y encima de eso es un break directamente encima para rematar obviamente si la unidad tiene por así decirlo al inicio del combate tiene más del 25% de la vida quiere ataque más 6 y le inflige menos una 6 al contrario speed 3 bond durante el combate reduce el daño del primer golpe el pe el pe el pe fue del enemigo obviamente un 40% spur o dodge para ser exacto pero sin condición de por así decirlo los almas por x basado en el número de aliados en 3 colonas respectivamente de la unidad el x es equivalente a por ejemplo al número de aliados y más 2 de los enemigos significa que digamos que haciendo los cálculos si son 3 enemigos entre más enemigos obviamente cosa en pocas palabras para que se hagan para que no se hagan un enredo en su cabeza respectivamente el gara gana más 6 en ataque y el adversario pierde más 6 en ataque y su alma tiene reducción de daño en total originalmente le reducen 40% y el resto depende más o menos de la cantidad de aliados que hay entre más aliados haya en el abandono enemigo cerca más daño resiste del gara tiene destello tiene ataque and defense ideales que si tienes un buff activo ese ese buff se suma en total de 9 tiene la habilidad personal de la misma reining que después de pelear tiene una acción extra respectivamente y si pelea contra dragones hace ataque doble garantizado directamente y tiene una nueva ac personal una nueva ac llamada assault troop assault troop lo que hace es que al inicio del turno si la unidad tiene el 100% de la vida o tiene por así decirlo o el adversario está a tres columnas de por así decirlo cuando la unidad se activa una nueva habilidad llamada charge charge lo que hace es que le permite moverse a la unidad hasta un máximo a tres casillas en dirección las unidades no se pueden mover respectivamente si el adversario está en un terreno que bloquea el movimiento respectivamente o tiene la habilidad osteo literalmente esto es para evitar por ejemplo movimientos de intercambio con el que estaba peleando al show a wish you luck lo cómico es que le está haciendo doble y yo no tengo idea de cómo le está haciendo doble sin el arma nunca dice que te permita que te permite hacer el doble pero A saber Porque Aquí en ningún momento dice que el arma Que el arma te permite hacer el doble O quizás la razón para que no lo pusieran Es porque es mucho texto Ah si La parte de abajo La parte de abajo dice que si hay más de 3 adversarios Hay más de 3 Es casilla Que permite hacer el doble Además de la mitigación de daño El Regenster se activa El efecto de la El efecto del arma de Edelgard O sea en teoría Literalmente esta habilidad para las armaduras Funciona Como si fuera Una versión mejorada de Armor Match Directamente porque Edelgard solo se puede mover un espacio Pero Debido a esa habilidad Assault Troop Hace que Por así decirlo Una unidad de armadura Se puede mover casi hasta 4 casillas Directamente Gente por ejemplo Porque te estás moviendo Solo un espacio Pero por la Sé personal Te estás moviendo Incluso hasta Llegar a la unidad Más cercana Porque recordemos que Es hasta un máximo De 3 casillas Directamente Y si Y si Si no está Por ejemplo Aquí está Por así decirlo La unidad maga Directamente Pero si Se puede Si aplicara Si la unidad maga Estuviera por así decirlo Un poquito Más lejos del mapa Mapa Quizás Incluso así Le alcanzaría Los stats De Edelgar A diferencia De los otros Si están visibles Son 61 En ataque 17 En speed 43 En defensa Y 39 En resistencia O sea Tiene Está muy bulky La El diga Harmonizada Y su speed Es basura O sea Es vulnerable No follow Y cualquier otra habilidad Directamente Su habilidad Harmonizada Es obviamente Le da Ataque más 6 De forma permanente Resonant Shield Que para los que no sepan Que es el Resonant Shield Te da Más defensa Y resistencia Y tiene monos doble Integrado Algo parecido A lo de El cintia El cintia navideña Chiruma Entonces Aquí se va Un poquito más detallado Eso que yo dije antes Como toma un máximo De 4 espacios Originalmente Puede llegar hasta acá O incluso Puede llegar hasta Por lo menos Hasta aquí Cerca de Por lo menos La unidad Originalmente Como es casi 3 espacios De casillas Es casi como que Te estuvieras moviendo Como una unidad De caballería Directamente Y eso Que no tiene Ningún buffo Originalmente En movilidad Porque si tuviera En movilidad Sería hasta casi Un máximo De 4 casillas En total Porque El efecto De la C Literalmente Funciona Siempre que Empieza el turno Directamente Si empieza el turno Y tienes 100% de la vida O si directamente Tienes A un coso O si directamente Tienes A un ali Un aliado cerca Directamente Es una skill Muy funcional Y literalmente Puede servir Para muchas armaduras Directamente Lo cómico que dijo Es que Edgar dice que No juega A juegos Pero técnicamente Ella pertenece a un juego En fin Bueno señores Podemos dejar Este video Por aquí Espero que les haya gustado Yo soy ZeroDrainHuntDuel Y Chau chau Chau